Pero porque ya no hay otra forma Gracias 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 Si un día vuelves por aquí ¿Cómo dejo de sentir Un diluvio en mis ojos por las noches? ¿Cómo dejo de extrañar? Dime si es que puedo esperar Que te toque un suspiro en la distancia Dime cómo miro a otro lado Si te veo en cada espacio ¿Cómo borro de mi vida esta triste fantasía? Dime si a su lado llamo Dime si te bailan las estrellas como yo Dime si tal vez algún día Volverá este inercio corazón A encontrar el amor Dejarás de recordar La felicidad de ayer Tras la ventana de un tal vez Dime si en realidad estás mejor O si el orgullo dejó En el tiempo perdida mi voz Que te busca desde el día en que Dijiste adiós Que le digo al corazón Para explicarle que falló Dime si a su lado llamo Dime si te bailan las estrellas como yo Dime si tal vez algún día Volverá este inercio corazón A encontrar el amor A encontrar la salida A volver la vida Dime Usted tiene un mensaje de voz Amor, amor Te he buscado para explicarte que todo fue un malentendido Un amigo vio todo en la oficina Incluso te vio aquí cuando te fuiste pensando que te engañaba Amor, amor, jamás tendría ojos para otra Tú eres la mujer de mi vida Te amo, bebé Amor, amor, jamás tendría ojos para decir que te bailan las estrellas como yo Dime si tal vez algún día Volverá este inercio corazón A encontrar el amor A encontrar el amor A encontrar el amor A encontrar el amor Oh no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.